Mañana sesionará de manera extraordinaria el Consejo Deliberante de la Capital, donde se tratará el decreto de necesidad y urgencia por el cual se establece que los menores hasta 5 años de edad podrán viajar de manera gratuita. Antes el boleto subían gratis, viajaban gratis aquellos niños de 4 años hasta el día en que cumplan 5 años. Hoy el Intendente ha extendido, más allá de que estén dentro del sistema escolar, del nivel inicial, todos aquellos niños que tengan residencia dentro del ejido capitalino van a viajar gratis, los de 5 años hasta el día en que cumplan 6 años. Es el único motivo de la reunión, pero me parece que era algo de vital importancia que se ha tratado y creo que no hay ningún obstáculo, tampoco por parte de la oposición, el resto de todos los concejales vamos a acompañar este proyecto. Pero no solamente para asistir al jardín, sino en cualquier horario y para cualquier situación que estime necesario los padres o tutores. O sea, podrán viajar durante 365 días del año en forma gratuita con la simple presentación de su documento. Una buena medida porque en definitiva lo que viene a traer aparejado es que es una forma de asistir a la sociedad, entendiendo que la educación es un elemento importantísimo en función de la distribución de la riqueza, en función de transmitir herramientas y capacidades y habilidades para los futuros ciudadanos que en su momento de desempeñarse como tales, ya sea para elegir a algún gobernante o ya sea para trabajar, bueno, tengan las herramientas necesarias. Está demostrado de que cuando mayor es el nivel de educación, menor es el porcentaje de desocupación. A esto apunta la medida del Departamento Ejecutivo.